¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ay, será mi herencia que es tan cuantiosa! La bebé grita no es esa cosa Por una cosa, por una cosa Mamá, yo te la cambio por una cosa Por una cosa es una espositiva Te va a cantar Cosa Papi Por una cosa Cosa Papi Por una cosa Cosa ¿Será mi cuerpo como de diosa? No, mi chiquita no es esa cosa Ay, será mi talla de mariposa No, 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 no ¿Será mis piernas que son hermosas? No, mi herencia no es esa cosa Ay, será mi herencia que es tan cuantiosa La bebé grita no es esa cosa Por una cosa, por una cosa Yo te la cambio por una cosa Por una cosa Una cosidita Te va a cantar Papi ¿A qué se s'ha cusado? Papi 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 ¡Gracias!